¿Qué sentido necesitamos para poder observar los colores de un arco iris? ¡La vista! ¿Cómo dijeron? ¡La vista! Bien, bien niños, para observar los colores del arco iris necesitamos el sentido de la vista. ¿Y qué sentido necesitamos para poder saborear un limón acidito? ¡El gusto! ¡El gusto! ¡El gusto! ¡Correcto niños! Necesitamos el sentido del gusto para poder saborear lo acidito de un limón. ¿Y qué sentido necesitamos para poder escuchar el zumbar de una abeja? ¡La audición! ¿Cómo dijeron? ¡Audición! Muy bien niños, necesitamos el sentido de la audición para poder escuchar el zumbar de una abeja. ¿Y qué sentido necesitamos para poder oler las colores de un jardín? ¡Olfato! ¡Olfato! ¡El olfato! ¡Perfecto niños! ¡Necesitamos el sentido del olfato para poder oler las flores del jardín! ¡Ajá! ¿Y qué sentido necesitamos para poder sentir la fría nieve? ¡Tacto! ¿Cómo dijeron? ¡Tacto! Muy bien, para sentir la fría nieve necesitamos el sentido del tacto. ¿Y qué sentido necesitamos para poder observar un gato corriendo? ¡La vista! ¿Cómo? ¡La vista! Muy bien niños, para observar a un gato corriendo necesitamos el sentido de la vista. ¿Y qué sentido necesitamos para poder observar un gato corriendo? ¡La vista! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Un boost Eso es complicado Dos, cinco sentidos Un boost No.